Porque, atención, que ante la avalancha de inmigrantes que está llegando a España, el señor Abascal ha dado orden de ponerse al reparto de inmigrantes y cortar las ayudas allí donde gobierna voz. Vamos a escucharle. Creo que no puede pasar desapercibido porque lo están padeciendo muchos de nuestros compatriotas. Es la invasión migratoria que se está produciendo de nuevo en nuestro país, fundamentalmente a través de la llegada masiva de inmigrantes ilegales a las costas canarias. Y nos encontramos con un gobierno que no solo no combate la inmigración ilegal, sino que la promueve, que contribuye al efecto llamada y a la financiación de las organizaciones no gubernamentales que colaboran con el tráfico de seres humanos. Y que colabora también con ese efecto llamada que representa el reparto inmediato por toda España, por muchas localidades y regiones, de esa avalancha migratoria que están padeciendo en estos momentos nuestros compatriotas canarios. Quiero decirles que hemos dado instrucciones a los representantes de Vox en los gobiernos regionales y en los distintos ayuntamientos allí donde gobernamos, para que se opongan al reparto de esta inmigración ilegal. Para que se opongan al reparto por todo el territorio nacional, allí donde Vox gobierna, de un número importantísimo de personas. Tenemos al señor Abascal. ¿Qué opina usted de que haya medidas, por lo menos, de que estas ayudas que se están dando a la inmigración ilegal, que está haciendo un efecto llamada, pues se paren de dar? Lo están haciendo en todos los lados de Europa. Aquí, como siempre, llegaremos los últimos. Lo primero que hay que decir es que la inmigración ilegal no puede cruzar nuestras fronteras. Porque la inmigración ilegal, repito, la inmigración ilegal no puede cruzar las fronteras de un país soberano. La reubicación de los inmigrantes descontrolada que tenemos en este momento es otra ignominia más de este gobierno. El problema es que no podemos aceptar la inmigración ilegal, pero tampoco podemos reorganizar con el abuso que se está haciendo en este momento de la inmigración que está llegando a nuestras costas, que no deja nada más que ser que un tentáculo más de las mafias que están detrás trayendo a toda esta gente, reubicándolas en territorio nacional. Y ese es el verdadero problema. Ni un inmigrante ilegal en España y no a la reunificación, repito, y no a la reunificación en nuestro territorio de un inmigrante extranjero porque no lo podemos aceptar, no le podemos dar trabajo, no le podemos dar ningún tipo de ayuda y encima no le podemos dejar suelto en España porque de algo tiene que vivir.